Para ti, para ti, para ti, para ti, quiero más, y para ti, para ti, para ti, y para ti, quiero más, y ser de allá que haces feliz. Música Hay un beso boxo, un beso, oh mis palabras, ya que son maravillas, y cualquier hacer pintas y bellejas, y a todo sea, por ti, para ti, ¡Gracias por ver el video!